cómo están amigos yo soy ggg pc laptop y en este vídeo les traigo un vídeo muy interesante y muy informativo en esta ocasión tengo este cpu este es una mini pc un es small pc y lo que vamos a hacer es instalarle el windows 10 esta es una pc este es un mini cpu chromebook acer modelo cx 12 chromebook celeron el procesador es es el el modelo del procesador esteleron 3205 corre a 1.5 1.7 trae 16 gb de disco duro sólido 4 gigas de memoria ram y trae el sistema chromebook lo que vamos a hacer es transformar este sistema chromebook en una en una computadora con windows 10 quédense a ver este vídeo este vídeo va a estar muy interesante y muy informativo este cpu es funciona perfectamente con windows 10 windows 7 windows 11 a trae su puerto sd o microsd trae sus puertos usb 3.0 es muy bueno hdmi display port salida ethernet wifi 2.4 y 5 g es un cpu excelente para convertirlo en windows ya que el sistema chromebook está muy limitado el único detalle es que tiene su disco duro de 16 gb pero eso no es ningún problema ya que instalaremos el windows 10 en los 16 gb y expandiremos su memoria para instalar los programas desde la memoria sd quédense a ver este vídeo este vídeo va a estar muy interesante muy informativo lo primero que haremos es verificar que este cpu funcione correctamente nos dice que el cargador que lleva es de 19 voltios a 3.42 amperes es un cargador normal como el que usa cualquier laptop común y de la marca eyser ok lo primero que haré es verificar si funciona ya que lo acabo de comprar online por internet y no sé si funciona si este cpu funciona correctamente voy a conectarlo a la toma de corriente o energía eléctrica ok voy a conectarle su teclado y su mouse para poder manipularlo podemos conectarlo en cualquier parte de que sea usb ya que este cpu trabaja con puro puerto usb o usb ok y trae dos puertos de salida de vídeo ya sea displayport o hdmi en esta ocasión yo lo voy a conectar en hdmi ok tengo mi monitor con cable hdmi y lo procederé a conectarlo ahora lo conectaré al plus del cargador ya energizado ok voy a empezar a a encenderlo lo que vamos a hacer es instalarle el windows 10 en este cpu chromebook ok ya que tiene muy buenas especificaciones 4 gb de memoria ram es suficiente para que corra el windows 10 perfectamente o el windows 11 quedaría mejor funcionando con windows 10 como vemos amigos el cpu si está funcionando en chromebook entonces vamos a iniciar con el proceso a instalarle el windows 10 para esto vamos a hacer una serie de modificaciones o de configuraciones para que nuestro cpu pueda iniciar desde el usb compatible con windows 10 ok sigan viendo este vídeo este vídeo se va a poner interesante y muy informativo ya que ustedes van a poder convertir un cpu o una mini pc chromebook en windows ok sigan viendo este vídeo se va a poner muy interesante ok amigos en esta ocasión la primera configuración que vamos a hacer es convertir este este cpu en modo desarrollador para que para que nos permita poder instalar la bios o uefi que sea compatible con las memorias usb es boteables como por ejemplo windows 7 windows 8 windows 10 linux su punto etcétera ya que en este momento trae el firmware chromebook pero lo que vamos a hacer es instalarle la bios y para eso necesitamos poner nuestro cpu o nuestro chromebook books en modo desarrollador y vamos vamos a desactivar una protección que viene para evitar escribir en la firmware que trae actualmente para esto vamos a remover un tornillo o algunos tornillos para de para eliminar la protección físicamente y después vamos a eliminar la protección de software ok ahora voy a proceder a desconectarlo de nuevo ya verifique que mi cpu está en perfecto estado ok ahora voy a desarmar lo voy a abrirlo para ver cómo viene por dentro y quitarle la protección físicamente el famoso pw great protection chromebook ok sigan viendo este vídeo se va a poner muy interesante y muy informativo créanme que les va a servir para que ustedes puedan modificar su caja chromebook ok lo que voy a hacer en esta ocasión como yo no sé no he investigado cuál es el tornillo del great protection lo que voy a hacer es remover todos los tornillos estos ya que alguno de estos va a ser el importante que protege el importante que protege la escritura pero como no sabemos cual en esta ocasión yo no busqué información sobre esta caja lo voy a hacer voy a quitar todos los tornillos y así alguno de todos va a ser el que proteja que no se puede escribir en la bios ya que necesitamos escribir bajarle un firmware compatibles con las usb con el sistema operativo y hacia linux y ubuntu etcétera voy a quitar estos tornillos probablemente sea esta la protección o esta o esta o este tornillo entonces aquí abajo hay otro tornillo que probablemente también sea o sea sea la protección voy voy a remover todos los tornillos recuerden quitar con mucho cuidado este disipador de calor del procesador ya que éste viene tocando el procesador ok aquí al parecer viene con mucho con mucha pasta de pasta térmica del procesador ok en este momento acabo de remover todos los tornillos yo no sé cuál es el tornillo de la protección probablemente sea este o este o este en ocasiones no viene marcado pero a mí me gusta trabajar con estos cpu removiendo todos los tornillos no pasa nada no tiene ningún problema ya que ya que sólo es removerlo para así poder escribir poder instalarle la nueva bios ok voy procedo a colocar de nuevo el disipador de calor para evitar que vaya a haber un que se vaya a dañar el procesador ok así como está iniciaremos a quitarle voy a quitarle voy a quitarle este esta nota así como está abierto procederé al siguiente paso lo volvo lo conectaré con mucho cuidado conectaré mi teclado conectaré mi mouse conectar conectaré el cable de vídeo hdmi y conectaré el cable de la corriente del cargador ahora lo que haré es encenderla ok amigos ahí ya encendió mi chromebook ahí está encendida la chromebook ahora lo que haré es ya encendida lo que voy a hacer es apagarla la voy a desconectar de la toma de corriente y voy a voy a voy a presionar un botón que viene aquí un botón similar al de reset que es el que me va a activar para para convertirle en modo en modo desarrollador ok ok ahora antes de conectarla a la toma de corriente voy voy a dejar presionado el botón de reset o este botón que es similar al reset voy a dejarlo presionado presionado con esta con este clip y voy a conectar no es mi carga voy a conectar el plug del cargador al chromebooks ok y sin soltarlo voy a sin soltarlo voy a presionar el botón power o power ok esto me va a mandar a la pantalla ok ahora con las flechas del teclado me guiaré a donde dice español américa latina que es mi español mexicano o méxico ahora me dice el sistema operativo chrome no se encuentra o está dañado inserte una tarjeta o sd o un dispositivo de memoria usb de recuperación este es el menú de recuperación aquí lo que los segundo que haré es presionar la tecla control d esto significa que se va a eliminar toda la información que tenga esta computadora se va a eliminar completamente y quedará como hacerle un reset ok eliminar todo y que se restaure similar a lo que hacemos nosotros cuando receteamos un teléfono un iphone o un android es similar el proceso quedará con el sistema chromebook pero eliminando toda la información como fotografías datos músicas todo lo que tenga esta crombo y quedará solo el sistema operativo ahora me indica pero qué es lo que estoy haciendo en esto amigos lo que estoy haciendo es activar la opción modo desarrollador para que me permita poder instalar un avión es como si fuera modo administrador o como decimos en windows que es cuenta principal cuenta administrativa ese es lo que vamos a hacer entonces aquí me dice para desactivar la verificación del sistema operativo presiona el botón de recuperación tu sistema se reiniciará y se borrarán los datos ok me dice que vuelva a presionar el botón reset o el botón este donde le pico con este clip ok ahora me dice la verificación del sistema operativo está desactivada eso es lo que se necesita hacer para poder instalar la bios compatible con windows o con linux o con ubuntu ok ahora ya que me indica eso lo que haré es presionar control de y automáticamente se limpiará el sistema operativo y se colocará en modo desarrollador en la parte de arriba izquierda nos indica el tiempo que va a durar el proceso de reseteo y convertir a modo desarrollador en esta parte de aquí en la parte de arriba izquierda ok esperemos un tiempo el cpu está trabajando está haciendo su función ok aquí adelantaré un poco el vídeo para no quitarles mucho tiempo ok recuerden que quité todos los tornillos de la de la mainboard o de la tarjeta madre para encontrar el tornillo de protección el famoso white protection seguimos esperando sigan viendo este vídeo se está poniendo interesante y muy informativo ya que estos cpu son muy buenos porque a pesar de que trae su disipador de calor trae su ventilador como una pc normal o como una laptop normal así que si funciona en esta ocasión este cpu solo trae 16 gb de almacenamiento pero se puede cambiar el disco duro a un disco duro de 500 gb de un tera de 600 gb sirve muy estos cpu pequeños sirven muchos como para rocolas maquinitas puntos de ventas o cualquier o en cualquier opción donde el cpu tenga que ser pequeño pero son muy rápidos ya que trae 4 gb de memoria ram funciona perfecto sigue el proceso de eliminación de la información y convertir y convirtiéndose en modo desarrollador sigan viendo el vídeo se está poniendo súper interesante e informativo solo sigan los pasos que yo estoy realizando para que puedan convertir su cpu en windows en windows en esta ocasión windows 10 ok amigos como vemos ya nos volvió a presentar esta pantalla ya que nos presenta esta pantalla lo que vamos a hacer es presionar la tecla control d y automáticamente se va a reiniciar y va a empezar a iniciar el sistema chromebook ojo amigos aquí ya está en ya está colocado o puesto el cpu o el sistema operativo en modo desarrollador ok aquí lo normal hay que empezar a configurarlo le damos siguiente nos conectamos a nuestra red wifi y vamos a hacer una configuración normal aceptamos los términos recuerden que estamos haciendo el proceso de instalar windows 10 en un cpu chromebook o en un chromebooks haciendo este proceso ustedes ya pueden generar dinero plata dólares ya que si llega un cliente con ustedes y les dice oyes mi tengo un cpu chromebook pero no me gusta podrías instalarle windows a mis a mi chromebook o linux o ubuntu o cali linux o parrot o cualquier sistema operativo que el cliente necesite ustedes pueden hacerlo y cobrarle por el procedimiento vamos a esperar un poco y que está intentando entrar al sistema chromebook si vemos que no entra en el en dado caso la opción que no entre al al sistema chromebook vamos a entrar en modo invitado para seguir con el proceso esperamos un poco ya que como es primera vez que está iniciando el sistema chromebook en ocasiones marca error para iniciar pero no se preocupen aquí me dice yo yo chromebook está desactivada para conectarse a internet por favor seleccione otra red ustedes si tienen otra red pueden conectarla si no pueden seguir el paso que yo lo haré a continuación le picaré donde dice browse guest ok para reparar la red esto porque no acceso normalmente ahora ya me dejó entrar en modo invitado vamos a seguir el proceso en modo invitado ok seguimos lo primero que haremos vamos vamos a poner nuestro cpu con mucho cuidado aquí y vamos a irnos al google aquí lo que vamos a hacer es en el google en el google vamos a tecle vamos a escribir esto como instalar windows windows 10 en chromebook en chromebook ok y le damos enter ojo ya con nuestra wifi ya con nuestra wifi ya con nuestra wifi configurada con internet ahora vamos a seleccionar la primera opción porque vamos a utilizar ciertos comandos para poder instalar la bios en este proceso ya estamos instalando la bios compatible con windows para que pueda aceptar el usb y arrancar desde el usb ok ok ahora buscaré en esta en esta página de este amigo no lo conozco pero dejó el archivo el pero dejó los comandos aquí y vamos a copiar estos comandos que están aquí ok le vamos a poner clic derecho copiar y ahora vamos a minimizar esta página ahora lo que haremos con con el teclado vamos a teclear control alterno y la tecla t ok y nos abrirá esta shell a esta ventana en negro aquí vamos a escribir lo que dice shell ok s h e l l y le damos enter y nos aparecerá esta opción ok entonces aquí vamos a decir vamos a hacer clic derecho y vamos a pegar los comandos que copiamos anteriormente de la página de internet ok y le vamos a dar enter y le vamos a dar enter ok seguimos sigan viendo este vídeo se está poniendo muy interesante y muy informativo ahora lo que está haciendo es descargando el archivo o la bios o el firmware bios para instalar e instalársela en este books chromebook ok vamos a pasear hacia arriba para que ustedes vayan viendo lo que me va apareciendo en la pantalla ok aquí me apareció la opción dice chromebook cx 12 intel la tarjeta stock chromebook si hay si hay bios compatible vamos a instalar una bios dice vienen varias opciones de bios aquí lo que vamos a seleccionar es la número 2 con el teclado presionamos el número 2 y le damos enter ok en la primera opción nos dice en inglés que se va a flashear y que ya no va a haber ya no va a haber problema ya no se va a poder regresar la bios y que pues las advertencias o advertising en la primera opción dice do you wish to continue usted quiere continuar le pongo que la e la y griega que sí o de yes en la segunda opción me dice que vamos a flashear la bios otra vez con una uef y compatible con con sistemas operativos que no son chromebook le ponemos la ye de yes o si en la tercera opción nos dice que si queremos hacer un backup de nuestra bios chromebook chromebook yo en este caso no haré ningún backup es recomendable hacer un backup pero pues yo no me interesa volver a regresar este cpu a chromebook así que pondré la n que no quiero hacer un backup ok y comenzará el proceso de instalación del firmware ok amigos ahora dice dow loring full run firmware se está descargando la full firmware bios compatible con el usb con el sistema operativo descargando e instalando y esperamos un poco esperamos algunos minutos recuerden amigos que mostró tres advertising o advertencias el primero en el primero van a ponerle a la letra y griega en el segundo la letra y griega de sí o de yes y en el tercero van a poner la letra no de no hacer un backup ok ahora me marcó instalando full firmware espere 90 segundos ok y aquí me dice desactivado el software great protection and clear de wprange ok esto significa que está desactivado la protección porque quité todos los tornillos como yo no sabía cuál era el tornillo correcto lo que hice fue quitar todos los tornillos ok 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 estoy instalando la actual estoy instalando la bios nueva desde modo que es porque algunos dicen que desde allí no se puede que tiene que ser desde modo administrador pero si se puede ustedes están mirando que si se puede instalar desde modo que es modo invitado ok aquí estoy instalando lo modo invitado aquí me dice en esta parte de aquí voy a quitar esto y ven que estoy en modo que es modo invitado y desde aquí estoy instalando la nueva bios pero sí muy importante desactivar el tornillo de protección y de y colocar el cpu en modo desarrollador ok ahora me dice que ya se flasheó presión presiona enter para regresar al menú ahora voy a presionar enter ok presionó enter y ahora sí ahora lo que voy a presionar es la tecla r para resetear o rebotear ok ustedes pueden también poner la tecla t que es para apagar la o q para salir pero yo voy a como la voy a resetear voy a poner la tecla r escribo r y le presionó enter ok esto se va a reiniciar sigan viendo este vídeo se está poniendo muy interesante y muy informativo amigos muy muy interesante y muy informativo ok ahora sí ya que me presentó la pantalla del conejo eso significa que mi dios ha sido actualizada exitosamente y aquí ya me dice que es compatible con 64 bios y en uef y sistemas operativos ya esto significa que ya ya podemos instalar un sistema operativo ahora en esta parte tengo un disco duro o una memoria con parecida a un disco duro sólido y este es un adaptador para convertirlo en usb aquí tengo mi sistema operativo windows 10 light le voy a instalar un light aquí para que me corra súper rápido para que corra súper rápido el cpu con windows 10 ok ahora voy a conectarlo ustedes si tienen el usb con windows 10 pueden conectarlo para empezar seguimos sigan viendo este vídeo no se me vayan ahora presionaré como ya me mandó hasta el menú este lo que puedo hacer es apagarla o desconectar la de la luz para volverla a reiniciar o simplemente presionar las teclas control alterno de para que haga un reseteo ahora presionó escape cuando me muestra la pantalla del conejo rápidamente presionó escape para que me mande el menú como si fuera fuera una bios de toshiba acer chromebook del ya la bios es similar ya se puede instalar desde el sistema de ya se puede configurar el modo boot que nosotros queramos desde un cd portable o del que ustedes ya quieran ahora me voy al menú donde dice boot menú ya me ya me apareció todas las unidades de almacenamiento que tiene que detectó y en este caso es mi usb con mi sistema operativo es mi disco duro externo con mi sistema operativo windows 10 ok seguimos amigos seguimos se está poniendo súper interesante seleccionó mi donde tengo mi sistema operativo windows 10 que ya sea y usb o disco duro externo y empezamos ojo el sistema operativo tiene que ser en 64 bits y en formato uef y compatible para uef y ok aquí ya me presentó la pantalla de windows de instalación del sistema operativo no seleccionó nada le doy siguiente instalar sigan viendo el vídeo amigos sigan viendo el vídeo les va a servir de mucha ayuda porque esto sirve para las laptops chromebook y para las las cajas o pc mini pc chromebook ok aquí le voy a poner estoy seleccionando windows 10 enterprise para que esté rápida la computadora no quiero instalarle este es un sistema operativo light no quiero instalarle el full para que no quede muy pesado aquí le pongo en la opción de abajo y procederé a eliminar todas las particiones aquí está el sistema o chromebook y voy a eliminar todas las particiones todas las particiones ya que el disco duro que trae es de 16 gigas es pequeño pero me sirve para instalar un sistema operativo y los demás programas se los instaló en en una sd o micro sd como el office el word el excel lo que ustedes necesiten pero también pueden instalárselo desde un disco duro externo o simplemente cambiarle el disco duro de 16 gigas por uno de 500 gigas por uno de 250 gigas ya ese eso es opción de ustedes ok estoy eliminando todas las particiones que trae el este chromebooks ok este de aquí es mi disco duro externo y este de aquí es el disco duro que trae este chromebook ok seleccionó y vuelvo a hacer una partición lo normalmente que hacemos cuando vamos a instalar un sistema operativo de windows 10 windows 11 sigan viendo el vídeo amigos sigan viendo el vídeo se está poniendo interesante ok ahora simplemente le pongo siguiente y como vemos amigos ya estamos instalando el sistema operativo windows 10 en una chromebook este es el mismo proceso para instalar el windows 11 en una laptop chromebook o en una books chromebook esperemos un poco en este en este proceso adelantar un poco el vídeo para no quitarles mucho tiempo ya lo más complicado ya ya lo pasamos ya cuando estamos en este proceso ya el trabajo ha quedado perfectamente bien ok recuerden que el cpu lo tengo sin tornillos porque porque no sabía cuál era el tornillo de protección igual lo mismo consejo que les digo cuando están instalando esto en una laptop traten de quitar todos los tornillos ya que en ocasiones no trae marcado la opción que dice pw white protection screw pero regularmente yo lo que hago es quitarle todos los tornillos e instalarla con mucho cuidado para que no vaya a haber un short o un corto y ya cuando termino de instalar todo ya vuelvo a conectar todo vuelvo a a colocar todos los tornillos para no tener dificultades o contratiempos ok si ven el proceso es muy rápido ya que este cpu trae 4 gigas de memoria ram y trae un procesador celeron que es entre lo lo normal es bueno tampoco es un excelente procesador porque sabemos que hay procesadores muy rápido pero para lo básico instalar el word el excel y hacer un trabajo o algo fácil o algo económico está perfectamente estas estas books o estas crombo aparte de que traen su usb 3.0 que es muy bueno traen un puerto sd ya vamos en 60% así de rápido amigos vamos a terminar el vídeo completo hasta verlo instalado para que así ustedes sigan los pasos y pueden ir y parando el vídeo poco a poco paso a paso ok ya ven 80% amigos ya ven 90% amigos rápidamente llegó a 100% amigos para que verifiquen ustedes que funciona perfectamente no queda muy lento como dicen o si le instalo el sistema windows 10 va a quedar muy lento probablemente quedaría un poco lento si ustedes instalan el windows 10 full que es muy pesado para una para una computadora pueden instalar un light así como yo lo instalo y trabaja perfectamente regularmente la gente lo que utiliza es el word excel el nero para grabar música programas básicos winrar vlc para los vídeos etcétera eso funciona perfecto con estos cpus ok amigos ya es el reinicio para empezar a configurar el windows dm 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 ok amigos aquí iniciamos con el proceso regularmente de configuración de windows español omitir vamos a conectarnos a una red por el momento le pongo omitir conectarse a internet le pongo que no nombre le voy a poner windows 10 sp de español contraseña no le colocaré nada hacer más cosas le pondré que no para que no se llene de basura usar reconocimiento de voz le colocaré yo que no ustedes pueden colocar lo que ustedes necesiten permitir que microsoft y las aplicaciones usen tu ubicación le voy a poner que no para que no me ande rastreando donde estoy encontrar mi dispositivo le pongo que no enviar datos diagnóstico lo normal lo básico usar el lápiz no porque no es touch obtener experiencia le colocaré que no permitir que las aplicaciones usen mi id le pongo que no listo amigos tenemos nuestro sistema operativo windows 10 en una en una caja chromebook ok ya se sería vamos a ver entramos aquí y nos vamos a donde dice equipo clic derecho propiedades y vemos que tenemos nuestro sistema operativo windows 10 windows 10 enterprise a procesador cpu 3211 puntos 1.7 gigahertz de procesador 4 gigas de memoria ram sistema operativo 64 bits ok tenemos de nuestro disco duro dice vamos a quitar mi disco duro con el windows que sería este lo quitamos para que no nos marque y nos dice que tenemos un disco duro de 14 16 gigas y tenemos espacio libre 5.38 que todavía nos alcanza para instalar el office o instalar cualquier otra opción o podemos expandir más la memoria o cambiar nuestro disco duro pero de velocidad y todo y de rapidez está trabajando perfectamente es muy rápido no tienen ninguna opción para lo básico claro tampoco vas vas a hacer este maravillas con él pero para lo básico office word excel música vídeos youtube y todo eso trae buen vídeo está muy bueno ok amigos ahora no se vayan sigan viendo este vídeo ahora lo que vamos a hacer es colocarle los tornillos de nuevo ahora sí ya no importa que coloquemos el tornillo de white white protection porque ya está instalado nuestro sistema operativo vamos a proceder a apagarla y ya y a empezar a instalar todo e instalar a colocarle todos los tornillos volvemos al cpu de nuevo ok ok voy a desconectar hdmi teclados mouse y power supply o cargador voy a proceder a instalar todos los tornillos de nuevo voy a fijarme cómo va colocado toda esta opción voy a mover esto mi teclado ya no lo necesito ok ya no necesito nada de esto a colocarle todos los tornillos sus respectivos tornillos ok sería voy a colocarle esta base ya que esta base es muy importante que la coloquen de nuevo porque esto permite al disipador de calor seguir esta base también es muy importante en la refrigeración del procesador ya que esta base te permite que todo el calor que se encierra circule por todo este aluminio entonces es muy importante colocar este esta base ok ok ah 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 este otro tornillo va en esta parte ok y vamos bien, vamos bien, vamos bien este otro va en esta parte ok y nos quedó este ok amigos, ahora si ya simplemente es colocar el plástico la protección listo amigos colocaré el tornillo lleva tres tornillos pero me lo enviaron por internet sin los demás tornillos sin los otros tornillos solo me mandaron con un tornillo ok amigos ya tenemos nuestro 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 PC Chromebook con sistema Windows 10 yo soy GGGPCLaptop nos vemos en el próximo video suscribanse a este canal para más videos como estos pues